Comisario Mayor Jorge Luis Corza, en este caso, en hecho de denunciamiento. Sí, bueno, se ha tomado conocimiento en primera instancia a través de la sala de comunicación que se requería la presencia de manera urgente en lo que es San Nicolás de Bari y Jujuy en virtud de que había una persona que había intentado realizar un robo y que había sido intervenido por el propio titular de la camioneta. En razón de ello, constituido ya en el lugar, se establece recientemente que una persona había sido sorprendida, una persona de sexo masculino, mayor de edad, en el interior de una camioneta marca Toyota, una Hilo, con intenciones de sustraer elementos en virtud de que estaba manipulando una viñetera como así también otros elementos de menor importancia que lo hacían en el interior de la camioneta. En esa circunstancia fue sorprendido por el propietario de la camioneta, donde se habría entrenzado en lucha y sufrió algunas agresiones, lo que hizo que inmediatamente tomara participación en primera instancia el personal de la Policía Federal para al cabo de los instantes intervenir el personal de la comisaría primera como así también el personal que lo hacía en las inmediaciones realizando prevención. Así que en estos momentos esta persona se encuentra detenida a disposición de la justicia con quien se ha entablado comunicación a los fines de que se le realicen las actuaciones por la tentativa de hurto y grado de flagrancia. ¿Es oriundo de esta provincia? Sí, por el momento lo que se tiene es que sería de Tucumán. Vamos a ver si hubo participación o no de otras personas, en razón de que testimonios que lo hacían en las inmediaciones trabajando nos hacían referencias de que podía haberlo hecho con otra persona de sexo femenino acompañado, la cual al momento del arribo de las autoridades policiales no se encontraba ya en el lugar. Con esto de que aparentemente tuvieran instrumental de inhibición de alarma, ¿esto puede llegarse a haber dado? Sí, es una de las circunstancias que se puede haber dado en virtud de que la propietaria de la camioneta hizo referencia que ella...